Vamos a bailar para saludar al sonido Yami, Yami, que pasa con país. Quiero ver que esta noche Sanana Hueclalpan bailen la música y los éxitos de César Juárez. Esta noche. Para los suaves y los dos primos, Carla, Carla y Bailarines, Tulan Chico, Pequeño Amor. Y una vez más, los mágicos. El sonido de ilusión. Para el mundo. Eternamente aquí que mix. Oye, oye. Hasta el cielo de la salsa. Ponte a bailar, licenciado ya. Andas presumiendo. Dieciocho esquino, otro que inútil, que no baila. Dos que sufro. A la pisa, licenciado. Dos que sufro por ti. Dices que me faltan tus caricias. Ana Unidas Mugrosas. Para ser feliz. Chapultepec, Cangalo. Para ser feliz. De Salvador Caleña. La verdad de todo es. Si los chingos muertos en el amago. No lloro por estar sin ti. Sino carpintería de sabor. Estar sin ti. Oye, sanción. Electroboros. Contrario, te digo a mi. Para COVID. Carvalha feliz. Carlitos 611 feliz. ¿Qué tienes tú? Que no tenga otra. Osito Vázquez. No podré vivir. Pago y corregible. Que no tenga otra. ¿Qué tienes tú? Para presumir. ¿Cuál es el truco? Si tú sabes que tú eres. Mordieron el cable. Que sufren por mí. ¡Órales! Chalán Eternamente Lankis. Príncipe de la noche. Disco Móvil Arón. Otra vez. Sonido Azteca. Sonido vagabundo presente. Sonido de fantasma. Con Chito Tonacuzia. Bofos, ojos de agua. Tú estén. Chuchito Ninea. Y me púntalo. ¿Con quién? Con el sonido fantasma. Dulce Jesús de mi vida. Dueño de mi corazón. Perdona mis pecados. Tú sabes cuándo son. Dame paz en esta vida. Y en la otra salvación. Píncipe Mocarrita en la jardín. Chacón. Chacón. Alex Senghor. Fue por ti. Tengo y su amor. Carmen Sureños Tres. Por ti. Dices que me falta. Los namazos mágicos. Y así tus besos para. De regreso pierdes. Mi chica plebes Tres. Feliz. La verdad de todo es que no sufro y no lloro por estar sin ti. Por estar sin ti. Soy el descopo. Cari y lloro que te encuentres a otro hombre y que te haga feliz. Ese temo. Que te haga feliz. Y todos. Que tienes tú. Los cacanos. Haga otra. Ya no más falta la cotorrita. No podré vivir. Que se pinte la melena de güera. Que tienes tú. Que no tenga otra. Que tienes tú. Chula que se va a ver. Si tú sabes que tú eres. Llegó mi campana en tu organización, pofos. Estela es mi chuchito. Ya casi estamos completos. Van a unir a Casita por el Pequeño del Carmen. Sureños 13. Bredo Hidalgo. Oye, oye. El de Apatoni. Próximamente en su terreno. Que tienes tú que no tenga otra. Morirás a Loga, Grechiboy y Hidalgo. Es que sin ti no podré vivir. Que tienes tú que no tenga otra. Ángeles Yandana. Que tienes. Yaspiro. Mora y Macella. Ernesto, Cristian, Daniel. Es que tú eres. Sonidito. Sufre por mí. Valeria Rafa. Bainerines Plus. Báinelo. O no ganchito pa' ganarle los reyes del sabor de la salsa. Como hace seis años. Carla, Carly. Nacho, Rafa. Todos los Bainerines Plus. Díganle la Cruz, Gabo, Babacha. Pierna, Plebes, Dresa. Y báilalo, bigózalo. Y báilalo, bigózalo. Con quien. Los Mágicos. Gracias a la Comisión Organizadora. Ayer en la Tienda, Georgia. Rolas. Ricardo Lira. Héctor Lira. Omar Vargas. Freddy Lira. Jorge Hernández. Leónel Vargas. Chapulín Castro. Rocco Castro. Oye, oye. Chinguenue Castro. Willy. Misael. Diana Cruz. Podoque Tierna. Fernando Arellano. Pepe Manzano. A ver, tiene. Ratora. Internacional Vandamaría de Hidalgo. Dices que me faltan tus caricias y tus besos para... Para Pizzas Supremas. Para Cepachuca la Vega. Santana Weislar. Mierda de todo es... Van Damaso para ellos. Hoy no lloro por eso. Llegaron los fans del Grupo Los Mágicos. Por estar... Oye, oye. Al contrario, lloro que te encuentres a otro hombre que te... Y maníafo eres. Que te... A Choro 81, Arnito Chimones. ¿Qué tienes tú? Salud, Guilardo, Julio, Chay, San. Otra. Es que sin ti no podré vivir. ¿Qué tienes tú? Que no tenga otra. ¿Qué tienes tú para presentar? Topo. Si tú sabes... El famoso pariente. La que sufre por mí. El oso. Y la hueleve. Vamos a bailar en sandana. Leilani. Aresi. Airee Esteve. Oye, oye. Organización Bofos. ¿Qué tienes tú? Que no tenga otra. Carlos Gamacha. Inalcanzable Phantasma. Recordando el pasado. Imaginando el futuro. Y viendo el presente. Phantasma sigo siendo la huella. Phantasma hasta la muerte. Para presumir. Phantasma reina y Hidalgo. Qué bonita playera. Las nuevas, nuevas. La que sufre por mí. El licenciado romano, el que se come las letras. Hasta que no vio fuera el mochila, no lo dejó. Bueno, el famoso, el famoso, el gatropicoso, su chiquis, en los más lejos que estás. Puerto Vallarta, ponle el tema del amor de la nena. La unión de sonidos de Cuauhtepec, de Hinojosa, Hidalgo. La unión de sonidos, canales de canales. Enhorabuena, bienvenidos. Saludos rápidamente a nuestros amigos de Osnar. Allá en California. Saludos para ellos. Saludos para ellos. Junior García, el Willy. Paco García, el Paco. Henry García, Warwin. Ricardo, la tienda. Juan Hernández, Tolentino. Celso Hernández, Enrique Hernández. Juan Hernández. Doña, póngale bien, licenciado. Dani Hernández, Francisco Hernández, Panchito. Hermelinda, Lorenzo. Contri, tienda. Luis Mendoza, el Chipilo. Mariano Hernández, Rafael Hernández, el Vicky. Gustavo, tienda el Puerco. Hugo, tienda, calcetín. Uriel, María, el Ganguzo. Reinaldo Hernández, Morales. Reinaldo García, Peluchín. Héctor Hernández, Jaime Tolentino, el Chusita. Charlie Cruz, el Charlie. A todos ellos, gracias por habernos invitado en una noche tan especial.